Sí, en conjunto ahí con la Secretaría del Doctor Hernández de Gobierno y en el caso de Tierras Fiscales, que pertenece a esa Secretaría, con el señor Ricardo Centeno, estamos trabajando con la gente de Nación. Han venido los responsables, uno de los representantes del RENAVAP, que es el Registro Nacional de Viviendas Populares acá en Argentina, a través de un decreto se está otorgando un certificado que te habilita para poder tener los servicios indispensables, dignos, que tiene la persona, que tiene un derecho, y nosotros como Estado cumplirlo. En este caso nosotros trabajamos muchísimo con el tema del agua, la conexión del agua, que es tan importante para las comunidades, para los barrios de la ciudad de Tartagal. La gestión también ha trabajado muchísimo en cuanto a darle el marco legal y poder tener las escrituras y poder tener la posibilidad de ser dueños de sus propias tierras. Aún así han quedado muchos barrios, comunidades, que hay que darle el marco legal para que puedan tener un servicio tan indispensable como la luz y el agua. Lo que nos remarcaban era que el trabajo en conjunto que debemos hacer con Tierras Fiscales es necesario, ya que la Nación, al sentarse, el doctor Hernández le mostraba cuál es el trabajo que venía haciendo el municipio y de qué barrios han sido, ya hemos dado repuestas como gestión. Los otros barrios, como voy a dar un ejemplo, en el día de ayer la directora de Acción Social ha trabajado, Marisol Gutiérrez, en conjunto con esta gente, ha trabajado la comunidad Polo Nuevo y ha trabajado el Seibo y el Tartaguito. Son lugares donde necesitábamos darle repuesta, con ese certificado le va a dar la posibilidad de acceder a esos beneficios. De poder tramitar y tener la luz de algo que es tan necesario, de tramitar y tener el agua. Muchas veces, si bien, como repito, lo hicimos, pero falta todavía darle respuesta a mucha gente. Bueno, esto no va a ayudar, ¿no? Él nos decía que se encontró con un municipio bastante ordenado, un municipio que se ha preocupado por ayudar a la gente que tenga la documentación, tenga ese marco legal que exigen para hacer cualquier tipo de trámite, para tener el gas, para tener todo, ser propietario. El sueño de ser propietario, a mucha de esa gente ya se dio esa respuesta. Bueno, se encontró con un municipio modelo, nos decía, un municipio como el de Tartagal, viene con un trabajo bastante, lo felicitaba el secretario de Gobierno, bastante avanzado comparado a otros municipios, así que nos sentimos muy orgullosos de que Nación hayan llegado y que miren la preocupación que tuvo el ex intendente Leavi, ahora diputado nacional, y la continuación que tiene Eduardo Leavi, seguramente se sigue dando la misma respuesta. Así que el hecho de que vamos a seguir, la semana que viene son cuatro semanas consecutivas. Hay varias comunidades y barrios que vamos a tener la posibilidad de llegar a ellos, son 10 asistentes sociales que estuvieron en el día de ayer, con el responsable de la zona norte y la directora de Hacienda Social, vamos a seguir trabajando con la gente de acá, de gobierno, y bueno, la idea es seguir dando la respuesta que tanto necesita la gente, que ese sueño de tener el servicio se cumpla. Nosotros hemos regalado muchísimos pilares a la gente por una necesidad de querer habilitarse, de querer tener la luz, pero no contaban con la documentación, que la tierra, la vivienda, el lugar donde viven es de ellos, una documentación que diga, esto es mío, tengo para iniciar mi trámite una documentación, bueno, ahora lo da a nivel nacional, a través de ANSES, así que es un trabajo muy digno, los derechos del Estado se empiezan a cumplir, más en los tiempos difíciles que estamos pasando, celebro de que un Estado nacional haya llegado a la ciudad de Tartagal y que en conjunto podamos seguir trabajando, más allá de las banderías políticas que tenemos, como verás, se abre una mesa de diálogo, se abre una mesa de trabajo, nosotros como gestión siempre dispuestos a ese tipo de trabajo, así que las banderías políticas, vuelvo a repetir, insisto, no nos frenan, no son obstáculos para darle respuesta a la gente, y así que, bueno, seguir trabajando, la semana que viene comentarles y iniciar, decirles que comienza un operativo de documentación, si bien vamos a seguir trabajando, entablando todo este tipo de trabajo con las comunidades y con los barrios, tenemos operativo de documentación a partir del 19 de julio en la ciudad de Tartagal, vamos a tener 10 días de diferentes barrios y comunidades, vamos a pasar el cronograma, donde van a tener la posibilidad de decirle al vecino dónde vamos a iniciar, muchas veces me dice, me decían ayer un periodista, me decía, pero tantos DNI, nos faltan, sí, tantos DNI, nos había prometido, cuando tuvimos una reunión con el secretario de gobierno, el doctor Franco Hernández y el responsable del registro civil, nos habían prometido de que íbamos a hacer un trabajo porque le habíamos comentado de que necesitábamos dar continuidad, no es venir una vez y me retiro y después no vuelvo en todo el año, es darle continuidad a un trabajo que venimos haciendo porque hay gente indocumentada que nunca tuvo DNI y seguimos buscando, seguimos rastrillando, la cuestión es que tenemos tres operativos, ya iniciamos uno la vez pasada que fue 15 días, ahora venimos por el segundo y el tercero va a finalizar el año si la Virgen quiere y en esta gestión, como verás, el derecho a la identidad tiene su prioridad. Muchísimas gracias y bueno, recordar sobre todo que los trámites que se están llevando a cabo son totalmente gratuitos, ¿verdad? Sí, los trámites son totalmente gratuitos, tanto RENAVAP a través del ANSES es gratuito, inmediatamente te habilita, te da el acceso a tener la documentación, un certificado que te da la posibilidad de tener servicios básicos y por el otro lado, tenemos el operativo de documentación que también no es obstáculo, los quienes no son de escasos recursos, tener el derecho a la identidad, nosotros lo hacemos posible de esta gestión.